Yo tengo en mi poder Unas cartas de amor Que tú me las mandaste Pidiendo compasión Después de ser tan cruel Y nunca hacerme fiel Ahora tu conciencia Mueve tu corazón No me ruegues mujer No quiero tu querer No ves que con el alma Quisiera yo olvidar Tu bella cara Tan linda y tan hermosa Parecía la mera cosa Y me pagaste más Pero ahora que me traes en tu mente Dime que tal se siente Verdad que no es igual No me ruegues mujer No quiero tu querer No quiero tu querer No ves que con el alma Quisiera yo olvidar Tu bella cara Tan linda y tan hermosa Parecía la mera cosa Y me pagaste más Pero ahora que me traes en tu mente Dime que tal se siente Verdad que no es igual Verdad que no chiquitita Movedito 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 Mañana domingo Mañana domingo Me voy de paseo Para la mar En mi carrito Llevo el velerito Pa' navegar También invité En mi velerito En mi velerito En mi velerito En mi velerito Pa' navegar Olé, olé, olé Olé olé, olé olé Mañana domingo me voy de paseo para la mar Y en mi carrito llevo el velerito pa' navegar También me invité dos muchachas, se se oye Belén Y con mi voz melodías en la playa le cantaré Y con mi voz melodías en la playa le cantaré En mi velerito, en mi velerito pa' la mar En mi velerito, en mi velerito pa' navegar En mi velerito, en mi velerito pa' la mar En mi velerito, en mi velerito pa' navegar Ole 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 Ole, olerí Que curiosita te mirabas en el baile Con palda corta y chanquita de tacones Otros saldaban con bota y pantalones Y baile y baile con toditos los viejones Cuando me viste pelas y unos ojones Y en este rato no hay más ni que hacer Luego más pronto corres ya los viejones Los que te aflojan billetes y a montones Aplóqueles un veintón Media vuelta Nomás me fui y le diste la rienda suelta Pues ahora sí ya conozco tu movida No te me ahuites nomás pásame mordida Cuando tú quieras venir a maderearme Pues tú ya sabes lo que tienes que traerme Traime billetes que no se te amontone Que no sean ni unos que sean puros veintones Y que sean polones Y que sean polones Y que sean polones Y que sean polones Que no sean polones Y que sean polones ¡Gracias! Música 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 Creo que ya me decidí Olvidarme ya de ti Pues eres caso perdido Música Yo mi vida te entregué Y todo te lo di Y no supiste agradecerlo Música Vete Vete Yo no te quiero ver Ni quiero yo saber Si te ha ido bien o mal No me interesa Eres como todos los demás Que te burlas nada más De las mujeres Tú algún día me buscarás Y no me encontrarás Y no me encontrarás Y yo te lo juro Música Música Creo que ya me decidí Olvidarme ya de ti Fue ese descaso Fue ese descaso perdido Música Yo mi vida te entregué Y todo te lo di Y no supiste Y no supiste agradecerlo Y no supiste agradecerlo Música Y no supiste agradecerlo Y no supiste agradecerlo Y yo te lo juro Tú algún día me buscarás Y no me encontrarás Yo te lo juro Música Música Soy un padre como hay muchos Que no hayamos que pensar Pues tenemos nuestros hijos Peleando allá en ira Virgencita milagrosa Vuelvenos como se va Diosito santo te pido Que tengas más compasión De nuestros hijos queridos Que andan en otra nación Bien sabes que se llevaron Parte de mi corazón Virgen divina Virgencita de San Juan Protege a todo el soldado Que se encuentra en ira Se despidieron de su novia De sus hermanos también Le di un abrazo a su madre A mí me di otro también Se encaron ante nosotros Ante Diosito también Adiós mis padres queridos Nos dijeron al partido Dijo no se queden tristes Yo también voy a sufrir Somos puros mexicanos Nos tenemos que morir Diosito santo Diosito santo tú sabes Lo que una madre sufrió Para darle vida a un hijo Hasta su vida Hasta su vida arriesgó A cambio de la de mi hijo Mi vida te ofrezco yo Música Música Echale como a nuestro No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas Y te vas Y no te has sido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido De tus ojos Está brotando llanto A tus años Estás enamorado Traes el pelo Completamente blanco Ya no vas a sacar Juventud De tu pasado Me vas a enseñar Me vas a enseñar a querer Si tú nunca has querido Dime qué es lo que voy a aprender Cuando viva contigo Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me comparen Hoy como siempre Me equivoqué contigo Me equivoqué a los machos Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas decepciones Por las que yo he pasado Me equivoqué contigo Como si no supieras Que las más grandes penas Las debo a mis amores Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Yo no sé Dios Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo Amanecí otra vez Entre tus brazos Desperte llorando De alegría Me equivoqué Me equivoqué la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Me sentaste tú Casi dormido Y me querías decir Que no sé es qué cosa Callé tu boca Con mis besos Y así pasaron Muchas Muchas horas Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y allí nos vamos Si nos dejan Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Yo me di cuenta Y antes Pues anda y sigue Mujer Pues sigue hablando Y mientras tanto Yo sigo vacilando Los billetes Que tú me estabas dando A otros amores Yo seguiré paseando Ya me despido Porque me está esperando El amorcito Te quiero tanto y tanto Ahí le cortamos No tiene fin tu cuento Y mientras tanto Que sigan dudando El trompo aquel Que andabas enredando Pues te ha dejado En la loma chiplando Ya me despido Porque me está esperando Porque me está esperando El amorcito Te quiero tanto y tanto Ahí le cortamos No tiene fin tu cuento Y mientras tanto Que sigan dudando El trompo aquel Que andabas enredando Pues te ha dejado En la loma chiplando Que andabas enredando Que andabas enredando Vámonos Vámonos Pero vámonos de aquí Baby La gente habla de ti Y la gente Y la gente no te puede ver Porque dirán ¿Por qué dirán eso de ti? Yo sé que eres buena mujer Nada quiero saber Nada quiero saber Y no me tienes que explicar Y antes algo vaya a saber Nos vamos a casar Y vámonos Y vámonos Y vámonos de aquí Nunca volveremos jamás Vámonos de aquí Y vámonos Vámonos de aquí mi amor Todos un solo corazón Vámonos de aquí Para poder vivir Para poder vivir en paz Nunca volveremos jamás Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí